El PSOE afronta las elecciones de mayo del mes que viene con unas expectativas bajas. Es incontestable que el celón Pedro Sánchez ha perdido fuerza. Así como las comunidades donde gobierna el partido amigo de Bildu, de la ley del solo sí es sí, o el aliado de Marruecos, por solo citar tres escándalos que les hunden electoralmente. Pero hablando de un hundimiento electoral, atención a esto. Porque no únicamente incumbe al partido socialista, sino que también a uno de sus mayores aliados, los sindicatos, y concretamente, la Unión General de Trabajadores, esos comegambas que se llevan millones de subvenciones de todos los españoles, mientras lo único que hacen es dar apoyo al Ejecutivo Social Comunista, que les financia. Por eso, esta corrupción descubierta al más alto nivel de su cúpula les deja KO. Y no se trata solo de su corrupción moral, sino también de corrupción con millones de dinero. Por culacúpula de UGT hizo todo lo posible para ocultar el escándalo de la estafa de Maica Tomás López, hija de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López. Así lo declaró un exabogado que trabajó en el sindicato hasta mayo de 2022. Además, precisó a los agentes de la Policía Nacional que la cúpula del sindicato ocultó durante más de un año la estafa de los cheques falsos de su antigua administrativa Maica Tomás López. Alucinante. Nos dejaba de piedra. Pero esto es solo el comienzo. Porque las diligencias del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, atribuyen ya a la supuesta cabecilla del engaño, a su marido y a varias amigas y colaboradores, la apropiación de 4 millones y medio de euros de UGT para pagar viajes de lujo, hoteles, restaurantes, coches y otros caprichos. Increíble. No dábamos crédito. Pero encima, el exabogado confesaba ante la Policía Nacional que la cúpula de UGT prescindió taparlo todo. El sindicato amigo del PSOE no levantaba la liebre de la estafa a los trabajadores porque no podría afrontar pagarles el dinero que el Fondo de Garantías Salarial les había dado para los trabajadores. Y faltaba supuestamente por la hija de la diputada Sanchista. Sobrecogedor. Como entenderán, esto promete hundirles el 28 de mayo, a donde ya concurrían con bajas expectativas. Mientras, exigimos una dimisión ya. No puede ser que nadie asuma ninguna responsabilidad.